Me he caído tantas veces, me pegaba sin pensar ¿Qué pasaba por tu mente? Ella no te hacía mal, no, no Una niña vulnerable, no te importaba lastimar Su inocencia ya perdía, su alma se empezó a apagar Hoy rompo las cadenas, hoy vuelvo a nacer Rompo todas las reglas que quiero exponer Voy por todos mis sueños, no me rendiré Esta es una guerra que no perdiré Maquillaje que escondía, el vacío en su interior Tantas luces encendidas, su sonrisa se apagó, no, no Como un animal sediento, fuiste su depredador Intentaste silenciarla, pero no perdió su voz Hoy rompo las cadenas, hoy vuelvo a nacer Rompo todas las reglas que quiero exponer Voy por todos mis sueños, no me rendiré Esta es una guerra que no perdiré No, 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 no No, 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 no Hoy tengo más fuerzas para gritar Digan lo que dije, yo voy a amar Hoy alzo mi voz, así nadie más me va a lastimar Hoy rompo las cadenas, hoy vuelvo a nacer Rompo todas las reglas que quiero exponer Voy por todos mis sueños, no me rendiré Esa es una guerra que no perdiré No, 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 no No, no, no